Música Difícil ponerse a contar La historia que no se vivió Buscando en la cabeza fue Que tanto recuerdo surgió Y más allá me encuentro yo Mi padre me dijo una vez Entre copas de vino y ron Vendiendo sacos de carbón Fue el que conoce a mi amor Y más allá me encuentro yo Mi abuelo me dijo una vez Hijito no tengas temor Hacíamos pan con carbón En el viejo horno de barro Y más allá me encuentro yo Mi madre me dijo una vez Mi hijito, ¿y qué te pasó? Mi dedo este día explotó Jugando con la hacha y carbón Y más allá me encuentro yo Y más allá me encuentro yo ¡Gracias por ver!